Hace tiempo que no los tenía aquí a mi lado, Andy Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Que sois tan difíciles de... No hombre, nuestra agenda, también nosotros estamos en la otra punta de España y la verdad que bueno, pues nada, pero siempre un gusto estar aquí contigo. Ya tenía que ser con el octavo, ¿sí o no? Ya tocaba, ¿eh? Tocaba allí. Y bien contento. Y la verdad es que estáis imparables, ¿no? Imparables, pero imparables. Como el título de nuestro disco. Sí, estamos, como digo, estamos contentos, muy felices. Después de sacar disco inédito después de tres años. Y de volver por aquí también contigo, con todo el pueblo de Cataluña. Y nada, bien. No, estoy en serio. Estamos en la intimidad. No, 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 no. Estoy concentrado. Pero tú piensas que aquí hay todas las vibraciones y todo lo que pasa. Porque todo queda. Pues mis vibraciones son muy buenas. ¿Lo sabías o no? Sí, no, por supuesto que sí. Que todo queda. Todo queda, todo queda, claro que sí. Igual que en mi corazón queda, pues, los recuerdos y las vivencias que tengo con vosotros. Por supuesto que sí. Y en miles y miles y miles de seguidores que tenéis. Afortunadamente sí, tenemos bastantes seguidores y afortunadamente son bastante fieles. Son fieles. Hasta la muerte. Sí, hombre, esperemos que sea así. Esperemos, esperemos. Esperemos que sea así, esperemos que sea así. Oye, una cosa. Si os parece bien, todo el mundo lo sabe. Pero vamos a recordar vuestra historia, ¿o no? Venga, perfecto. O si no, primero vamos a hacer la presentación. ¿Vale? Porque luego al final cantaréis, al final de la entrevista. Vamos a hacer una cancioncita. El single. El single, el último beso se llama. El último. Bueno, el último beso de esa persona. La que era más. ¿Tuya o de él? Es de cara al futuro. Es un final con futuro. Ah, vale. Con miras al futuro. Yo creo que nos vamos a América, ¿no? Con este o no. Me encantaría ir. Me encantaría. Yo creo que ya es hora de dar otra vez el salto. Porque fuimos con el Son de Amor, el primero que sacamos. Claro, porque allí barriste. Pero acojonante. No te puedo hacer una idea de lo que barrimos allí. Es que yo soy muy divertido. Y de buenas a primera, pues, se fusionó la compañía discográfica. Y, bueno, no vienen los vientos a favor. Igual que te diste las vibraciones, en ese momento no estuvo la suerte como aliada con nosotros. Pues ahora sí, ¿eh? Confiemos que sí. Ahora viene todo de cara. Pero además, mira, os voy a regalar una llave. Que es la llave de abrir, pues, el deseo que uno tiene. Que es de 9 de Gamaría, que no está aquí a esta hora. Pero que es la guía espiritual número que tengo. Perfecto. Y abre la llave. Abre, mira. Imagínate que tenemos América ahí delante. Abre. Abre. Abierta, ya está abierta. Ya está. ¿Qué te apuestas? Ya pasa. ¿Qué te apuestas? ¿Qué pasa? Ya os vais. Santo Domingo, santo. Chiquillo. Santo Domingo. Ojalá, ojalá tengamos suerte y se alineen los planetas. O el que tenga que decir, venga, vámonos y podamos volver. ¿Es vital que la llave vaya con el lecho? No, ¿no? Sí. ¿Cómo? O sea, que la suerte va acompañada de la cuerda o solamente. No, no. No, pues quitarle y ponerme yo una... Me la voy a meter en el llavero y así llevarla siempre conmigo. Sí, mejor en llevarlas en el llavero, claro. Vale. Escuchen una cosa, pero me he perdido un momento. Tres años es mucho tiempo, ¿no? Estabais ausentes. Pues tres años, sí. La verdad que sacamos un recopilatorio, pero después de tres años y pico, pues creemos que ya era hora de hacer algo inédito para nuestros admiradores y admiradoras. Y la verdad que creo que hemos conseguido algo. Bueno, hemos hecho con el tiempo necesitado para volver a estar donde queríamos estar y creo que el disco ha quedado bastante consagrado y bastante conseguido. Creo que va a ser un disco de largo recorrido. Si se cuida, creo que sí. Andrés, Lucas, no me acuerdo cuál es Andrés y cuál es Lucas. Yo soy Andrés. Tú eres Andrés. Ese es el dilema del mundo. Eso nadie lo... No sabemos. Eso es un dilema que no no le encontramos la solución. ¿Quieres Andy y quieres Lucas? Sí, yo me acuerdo que siempre le decía que él era el ligón. ¿Sí o no? Sí, bueno. No. ¿Sigue siéndolo o no? No, 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 no. ¿No ha pasado tanto? No, no, no. Yo lo sé, lo tiene que decir. Yo veo que... O lo mejor porque él las cuide un poco más que yo. Yo soy un poco más tímido, pero las fans lo quieren, yo creo que lo quieren más a él. ¿Sí? Sí, yo soy un poquito más, a lo mejor más pasota para eso. No porque pase, sino porque soy menos... Él es más extrovertido que yo. Y a lo mejor pues le da más bola a las fans y pues claro, ella pues le demuestra su cariño. Y yo lo veo un poquito más con él. ¿Cuántos discos de platino? ¿12, 14? Por ahí. Pues si llevamos un millón y medio, pues son 15. 15 discos de platino. 15 y entonces de oro serían 30. Y más de 10 años. O sea que si los vendemos tenemos... 14 años. Casi 14 años, ¿no? Ni dinero, ¿eh? Era el 2003 cuando comenzó la historia, ¿no? 2003 comenzó discográficamente. Nosotros nos conocemos desde mucho antes, claro está. Y yo desde, bueno, todo el que conoce nuestra historia sabe que hemos estudiado juntos, que hemos estado en primeros DGB desde primeros DGB toda la vida, hemos vivido cerca. Los dos que eran administrativos, ¿no? Administrativos también. Ahí fue ya el último año. Hemos estado en EGB, hemos estado... nos metíamos, bueno, como la historia que hemos contado tantas y tantas veces, que nos reuníamos en el recreo allí en Cádiz y fue la verdad que fue todo... ahí es que sí que salí a dinero en los astros porque fue todo casualidad. Él salía en comparsa y salía tal y yo pues, pues de buena primera también por una casualidad, conseguí una guitarra. Aprendí solo a tocar la guitarra y en el recreo aprovechábamos las horas que teníamos. Panza ya. Panza ya. Y poco a poco vimos que la gente no escuchaba y cada misma más gente de recreo habernos escuchado. Y bueno, hasta el día de hoy aquí estamos. Y que luego recorristeis todos los bares de Cádiz. Sí, claro, a todos los sitios que podíamos actuar. Nosotros la ilusión nuestra era que nos vieran cantar, que nos vieran actuar. Y ya pues a nosotros ya con la crítica de los que nos fueran a ver y demás, pues era lo que nos hacía felices. Pero claro, ya con el tiempo... Y hemos tocado un sitio de muy señor mío, ¿me explico? O sea, es que estamos hablando que empezamos con el sonda moréfono de 19 años, ya para 20. Y pues con 17, 16 años estábamos empametidos a alta hora de la madrugada e incluso fiestas de... en un campo de golf y no escuchando a nadie, ¿me explico? Y la gente pregunta, dice, no, la de una iglesia de no sé qué y nosotros, ¿una iglesia de qué? Si nosotros te traemos esto que es nuevo. La gente quería escuchar. Y el escenario del tablao a lo mejor allí, no sé, a 100 metros y tú. Y nosotros cantando y no. Como si fuéramos una orquesta. Pero esto es lo que curta el artista y lo que lo hace grande luego. Sí, hombre, claro, claro, me imagino que sí. Te acuerdas de esas cosas después y valoras más lo que tiene, lo que tenemos, lo que vivimos. Ahora mismo estamos y se me ha pasado por la cabeza. Es decir, coño, bueno, eso de estar en ese campo de golf tocando en un pack minúsculo, al otro día, por ejemplo, en Cádiz que empezamos la gira. Por favor, informales de la gira. Nada, estuvimos en Cádiz el 14 de marzo y de ahí me venía a la mente el tema de... 13 de febrero estuvimos. Ah, vale, sí, verdad. 14 de marzo estamos en Madrid. Vale, en el Teatro Nuevo Apolo. 14 de marzo. Estamos en Madrid. A través del Canal 33, Los Amigos de Madrid. 14 de marzo en Madrid. En... En el Teatro Nuevo Apolo. Hombre, en el Nuevo Apolo. Tenemos también de Serbona, tenemos ahí en Baraón. No sé qué pasa. Hace tiempo, hace tiempo. Aquí vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Ya, pero es que los políticos estamos viendo muy... ¿Qué pasa de los políticos? Muy raro, no sé. Me gustan otras clases de música o parece que no... ¿Qué pasa? ¿Qué no es así? Porque al final que los que nos contratan son los concedores de fiesta y eso y no sé si ahora tiran más por otros lares. Pues hay que buscar que sea un teatro público y ya está. Hay algo que buscar, ¿verdad? También es verdad. Hacerlo nosotros en presa, como lo vamos a hacer en Madrid. Oye... ¿A tope? ¿A tope? Hay que ir a tope en Barcelona. Mira, vamos a recordar la historia porque son muy jovencitos, ¿no? Son tan tiernos aún. Las maquilladoras estaban que se morían por vosotros. Y nosotros con ella. ¿También? Ah, bueno, yo no se sabía. Pensaba que estabais ya vosotros ya atados, pero veo que no, que son libres, como el viento. Claro. A ver, que suenen. Arriba, alto. Vale, dale. Es vuestro estilo. No dejáis el pop, pero... No sé, yo diría... Siempre nos atrevemos con algo. Algo nuevo hay. Siempre nos atrevemos con algo. En este disco hemos sido valientes en dos temas. Dos temas. Este a lo mejor, no, bueno, porque hemos tenido otro... No tanto, pero en el... Uno que se llama Sola y Desolada y otro que se llama Imparable. Y ese tema, pues, lo hemos hecho más rockerrillo, así, un poco funkyamericano, un poco tal. Y a lo demás, pues, Andy Lucas. ¿Y Pablo López? Pues nada, muy bien. La verdad que está, me ha dicho que está muy bien, que está... Pablo López, que nos ha compuesto el tema de una vida como otra cualquiera y de aquí súper agradecido con él, porque la verdad que... Es un tío fantástico. Un tío fantástico, un tío fantástico. Un compósito fantástico y una persona, como vuelvo a repetir, de chapó y muy sencillo y muy y tal. Nos gusta, nos gusta. Es que está un poco unido, ¿no? Un gran artista, en el fondo hay una gran persona detrás. Yo, Pablo, yo, por ejemplo, en este caso con Pablo no lo he llegado a conocer tanto como Lucas. Con Lucas tiene más amistad, pero sí es verdad que lo poco que coincidió con él es... Se ve un tío... Se ve un tío de puta madre, como decimos nosotros. Y es verdad que con la música tiene que ir también la persona. Y nosotros creo que también ganamos mucho, fan, de la forma de ser que tenemos. Nos gusta siempre divertirnos, gastando bromas, siempre respetando y claro, cuando se tiene que trabajar, se trabaja. Pero nos gusta ser normales y corrientes, no ir con la tontería de... Que no vamos todos los días a comer a sitios caros. Si hay que tomarse una tapa ahí en el bar de la esquina, se toma. ¿Qué es donde se está mejor? No, no, por supuesto. Yo me lo paso mejor, yo me lo paso mejor. Pero muchísimo mejor algo. Yo me divierto más haciendo esas cosas, ¿está claro? Yo creo que sois como dos grandes gemelas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hombre, ya después de tantos años algo nos conocemos y algo ya también... Oye, pero es que a veces surgen... Aunque él es barcelonista, que eso es una cosa que no... Ah, ¿es del Barcelona? Yo soy el inteligente del grupo. ¿Y tú? Yo, bueno, somos los dos caristas, lógicamente. Eso va en sangre, me explico. Pero sí es cierto que después a mí me simpatiza algo más el Madrid. Pero no pasa nada, se puede convivir. En su casa no. No, por supuesto, por supuesto. Pero me lo estoy trayendo a mi terreno. Sí. Poquito a poco me lo voy a llevar a mi terreno. Mira, si te parece bien, a mí me gustaría recordar una canción, Pido la Palabra, que creo que fue un detalle muy bonito, ¿no? Sí. Que es un tema dedicado a Marta del Castillo, ¿no? Este tema pues se lo hicimos a ella porque la verdad que fue en el momento ese que todas las televisiones hablaban del caso. Y aparte nosotros lo que nos llamó más la atención fue el cachondeo que hubo sobre ese caso. Que si buscaban el cuerpo en el Guadalquiví, que si buscaban en el vertedero, que si buscaban tal. Y nos parecía de risa. Y no me quiero imaginar esa, Antonio y Eva, que son los padres de Marta, el ver ese cachondeo en su propia cara. Y ver que en verdad saben lo que ha pasado con sus hijas y saben que esos niños pues están cachondeando. Que no podían rezarla ni podían verla en ningún otro sitio. Entonces pues decidimos hacerla con ella. Nosotros gracias a Dios ya famosos somos, me explico. Entonces nunca nos quisimos lucrar con el tema. Que nosotros que queríamos era que la causa no muriera. ¿Me explico? Ese era el tema. Igual que cuando hicimos con tu ventana. Nosotros no... Y ahora aquí ya éramos ultra conocidos. Así que no... Nada, lo hicimos con todo de corazón. No lo hicimos con ganas de lucrarnos. Bueno, pero en este país ya sabéis que siempre pasa lo mismo. Que cuando uno tiene un gesto vienen los otros... Coño, me llamaron, me llamaron, me llamaron de la... Lo vemos ahora. Me llamaron de la... Una fundación de Marta del Castillo tal, 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 tal. Pero que era una chica, una tía que no tenía nada que ver con la familia, no está nada. Y bueno, que si le dábamos un dinero para tal, pues bueno, ya que bueno, que usted tiene que dar un dinero, tiene que dar esto, lo otro, ¿eh? Y yo me quedé alucinado, digo. Y me informé que era esa chica. Y era una medio estafadora, ¿sabes? Y yo como la gente puede estafar esas cosas, tío. Como la gente puede tener... Con el sufrimiento que está llevando todo este caso. ¿Cómo puede hacer eso? Pues hay gente que lo hace. Ya, pero yo te diría que a lo largo de tantos años he ayudado en muchas causas humanas y he visto cosas en ellas terribles. Nosotros, nosotros, mira, nosotros para que quede claro aquí, nosotros nos consideramos personas muy solidarias. Pero nos gusta saber a dónde va ese dinero, nos gusta saber a en qué vamos a participar y nos vamos a ver. No es que llegue a la típica madre, ¿eh? ¿Has llegado a que mi niña está? Sí. Bueno, ¿y a dónde va después? Y se lo reparten entre los tres padres, que lo he visto. Sí. Y hay otros casos que no, ¿eh? Ojo, que no vaya a molestar a nadie. Pero puede ser el 50% de las veces que tal. Y al final se reparte que él va a calar entre tres o cuatro y, oye, tú, o al final han querido hacer la fundación para desgravar la hacienda. ¿Me explicas? Y, oye, tú, hay que ser canalla, ¿eh? Entonces nosotros, para ir nosotros a cantar a un sitio benéfico, tenemos que estar súper seguros de que ese dinero va a separar la causa. Pues gracias por un gesto como esto, que hace imparable el éxito que vais a tener ahora con ese último trabajo, el octavo. Oye, tenemos que hablar de este videoclip que habéis montado, que tiene tela, me parece, ¿no? Bueno, fue la verdad que la idea está muy bien y es uno de los videoclips de los que, por lo menos, lo que dice la letra, lo que se puede ver un poco en la imagen del vídeo, en lo que es el vídeo. Y hicimos primero la foto en el sitio y, claro, para no salirnos del sitio, del traste, pues decidimos de hacer también el vídeo allí para que fuera todo de la mano. Bueno, y fue, bueno, fue una tarde, un día, mejor dicho, divertido, trabajando con lo nuestro, que es lo que más nos gusta. Y, bien, la verdad que desde que salió hace cosas de un mes y poco, pues tiene muchas bajadas y la gente la ha aceptado y nos ha felicitado por el single y por el vídeo. Yo sé que tenéis que iros porque tenéis muchos sitios que os esperan, ¿no? Quiero que les recordéis cómo pueden seguir vuestra gira. Bueno, pues todo en la página web, en las redes sociales, que, por cierto, el Twitter lo manejo yo, han visto también un poco en el Facebook, Instagram. Y, bueno, la verdad que gracias a las redes sociales y gracias al mundo fantástico de Internet, para lo bueno y para lo malo, pues la verdad que hay que tener toda la información. Creo que vamos a hacer una bastante buena gira porque creo que el disco se lo merece. Y hemos preparado unos ensayos y unos conciertos, aparte, que vaya a los conciertos más, son muchos años de carrera y casi todas las canciones se han escuchado en radio, se han escuchado y son casi todas muy conocidas. ¿Alguna canción más a destacar o que lo compren y lo descubran? Ya está, que lo compren, que está baratito, que está baratito. Deberían de comprarlo, es importante, es cultura. ¿Qué dice Jesús Quintero, para terminar? Pues que somos unos ratones colorados. ¿Aún nos considera ratones colorados? No lo había, seguro. Seguro que está orgulloso. Le estamos muy agradecidos a él también. Y él también debe estar orgulloso. Sí, hombre, claro. Él ha sido uno de los culpables de que estemos aquí. Claro. Gracias por haber venido. Seguro que estaréis en América. Yo no sé si otro día vendréis aquí. Habrá un concierto en la ciudad de Barcelona y yo encantado en apoyaros. Estoy invitado. Estoy invitado. Y otro día subís en el trapecio, en la cuerda o lo que haga falta. Bueno, lo intentaremos. Con la suerte que tenemos, nos matamos. Yo no tengo que ser muy buen trapecista, la verdad. No. Yo me creo yo. Vemos el videoclip y me vais a cantar ese single que ya estaba riendo. Venga, lo vamos a hacer, venga. Pero que no sea el último beso, de verdad. No, van a ser más, van a ser más. De verdad. Seguro. Van a ser más. La canción se llama el último beso, pero no será. ¿Seguro? Seguro que sí. Gracias, de verdad, por honrar a este programa, Tony Rivera y tú, con vuestra presencia de nuevo. Venga, muchísimas gracias a ti. Gracias. Venga, vemos el videoclip y en la actividad les escuchamos cantar en directo. Desde que te fuiste, me dejaste sin palabras, tanto tiempo malgastando mi querer. Hay días en los que consigo no pensar en ti, pero me cuesta mucho olvidarte y volver a seguir. Mil preguntas y respuestas que me llevan a la locura, mil motivos para borrar el ayer. Enterrando los recuerdos que no me hagan recaer, imaginando el último beso para volver a enloquecer. Después de todo lo vivido, me he dado cuenta que al final te he perdido. Todo ha quedado en el olvido y me ha tocado a mí perder. Y es por eso que hoy no será como siempre. Tengo que huir y escapar de tu mirada, tentando la suerte una vez más, sabiendo que ahora ya no estás. Solo quiero volar y encontrar el presente, pero me encanta saber que lo nuestro es pasado. Ya no hace falta seguir a tu lado, ahora toca poder imaginar, buscarme para siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado. Antes de marcharte, quiero que sepas que mi alma tiene ganas de volverse a enamorar. Y aunque a veces tenga miedo de volver a comenzar, la vida sigue hacia adelante y todo llega a su final. Después de todo lo vivido, me he dado cuenta que al final te he perdido. Todo ha quedado en el olvido y me ha tocado a mí perder. Y es por eso que hoy no será como siempre. Y tengo que huir y escapar de tu mirada, tentando la suerte una vez más, sabiendo que ahora ya no estás. Solo quiero volar y encontrar el presente. Pero me encanta saber que lo nuestro pasado ya no hace falta seguir a tu lado. Ahora toca poder imaginar, buscar para siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!